Si con Stellar Blade se han visto obligados a recular, como me censura su juego para mayores de 18 Tu te crees que la gente woke va a comprar el Stellar Blade No, porque para la gente woke las chicas tienen que tener un cuerpo cuadrado O estar gordas No lo van a comprar Entonces no se de que se quejaron, porque censuraron Esta, osea, me alegro de que hayan reculado con el Stellar Blade Me alegro La verdad Han tardado Supermodelo estadounidense, un hombre común de Argentina